Ay si, aleluya Luló todos sus pies Se acomodó en su sofá Hoy a gozar de los placeres Cómo vivir elijo yo Yo elijo cómo vivir mi vida Decía él, ajá, ajá Eso creía él Ay, 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 ay Fui acomodado en su silla Él nunca se imaginó Que la muerte lo acechaba Y oiga lo que le pasó Todo aquí tiene su hora Así dijo Salomón Baila, bebe, ríe y goza Pero no olvide el temor de Dios Ay que sorpresa se llevó Al hombre necio le pasó Ay que sorpresa se llevó Al hombre necio le sorprendió Ay que sorpresa se llevó Ay que sorpresa se llevó Nunca pensó que esta vida Es un regalo del creador Tener dinero Tener dinero no es lo más importante Ay que sorpresa se llevó Ay que sorpresa se llevó Ay que sorpresa se llevó Al hombre necio le sorprendió Al hombre necio le sorprendió Ay que sorpresa se llevó Ay que sorpresa se llevó Y tu dinero ¿Y tu dinero dónde está? Nosotros vas a llevar una caja Ay necio Ay que sorpresa se llevó 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 Al hombre necio le pasó Ay que sorpresa se llevó Ay que sorpresa se llevó La muerte lo sorprendió A la medianoche vino el ángel Y al hombre necio se llevó Y todo lo que tenía A otro se lo dejó Ay, qué sorpresa se llevó Ay, 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 ay